En la exposición de motivos de esta proposición o de ley hacemos un repaso por los datos de la evolución del sector de la pesca en Asturias. Destacamos dentro de esos datos el de que en siete años se ha perdido cerca del 24% de las embarcaciones y que de los 2.662 empleos que había en el 2012 se estima que hay ahora mismo unos 1.500. Esto es un grave riesgo de permanencia de la actividad pesquera ante la destrucción que está sufriendo este sector en Asturias debido a las lesivas políticas de la Unión Europea y del Estado español. Por otra parte, mientras que aumentaron las contrataciones en el 2017 a mujeres en el sector de la pesca en comunidades como Galicia o Cantabria, en Asturias, sin embargo, este hecho no es así. No es que fuera mal para las mujeres en el 2017, pero no tiene un crecimiento. La actividad pesquera en Asturias está vinculada principalmente a 202 embarcaciones de artes menores, complementadas con 49 volanteros, 2 artes fijas, 29 palangres. En total, son este grupo al que nosotros queremos definir como artesanales, aunque es una definición que proponemos que se realice por un amplio consenso a propuesta del sector y bajo su propia supervisión, ya que no solo debería basarse en la definición por el tipo de arte, sino también porque son precisamente este tipo de embarcaciones las que están manteniendo al sector social el empleo y que son, además, las que realizan una actividad con respeto para el ecosistema marino. Bueno, este es el último punto que ya les he comentado, pero como hacemos referencia en toda la proposición de ley a pesca artesanal, lo quería explicar ahora, ya que es complejo hablar constantemente de todas las artes de pesca asturianas, excepto arrastre, cerco y tal, para definirlo. Esta situación, la situación que está sufriendo el sector artesano asturiano es debida a que se violenta el artículo 17 de la política pesquera comunitaria que dice textualmente que al asignar las posibilidades de pesca que tengan a su disposición los Estados miembros aplicarán criterios transparentes, objetivos y que los criterios empleados podrán incluir, entre otros, el impacto de la pesca en el medioambiente, el historial del cumplimiento, la contribución a la economía local y los niveles históricos de captura. Pero los pescadores piensan que todas las formas de pesca de bajo impacto ambiental y elevado valor social, las artesanales, como estamos diciendo, independientemente de la eslora, perdón, de la embarcación, deberán tener un acceso prioritario al recurso, por ser la flota que mayores beneficios socioeconómicos aportan a la ciudadanía. Pero el Estado español, ¿qué hizo? Bueno, pues hace un reparto entre los grupos de las artes de pesca en función de los registros de pesca que el Ministerio tiene catalogados desde el año 2001 al 2011. Esto es lo que se llama registros históricos. Estos datos no son públicos, además, es decir, volvemos a incumplir la parte de transparencia que dice la política pesquera comunitaria y tienen un pasado, además, oscuro y dudamos claramente de su objetividad. Más parece que se negocien en base a cuotas de poder político. Por esta razón proponemos los dos primeros apartados del punto uno, es decir, que el Gobierno asturiano se reúna primero con el sector pesquero en un proceso abierto, transparente, hacemos referencia a lo que dice la política pesquera comunitaria y democrático, en condiciones de equidad entre las artes utilizadas en el territorio asturiano para defender y exigir que en el repaso de las cuotas que la Unión Europea concede a España y España concede a Asturias, que los criterios se basen en una división igualitaria y equitativa por tripulación, por barco y por día. No transferibles tampoco. Tampoco vamos a comercializar, apoyar que se comercialice con estas transferencias. Y no por dudosos e ineficientes y discriminatorios criterios históricos que son los que están actualmente. Y, por otra parte, hacemos una demanda directa a la Unión Europea, pedimos que el Gobierno haga una demanda directa a la Unión Europea para que presione al Estado español para que aplique este artículo 17 de la política pesquera comunitaria y, por tanto, que el reparto de las posibilidades de pesca estén basados principalmente en los aspectos socioeconómicos que son los que necesitamos para mantener el sector pesquero asturiano. El consumo, por otra parte, de productos del mar procedentes de las embarcaciones artesanales asturianas debe de ser un objetivo claramente apoyado por el Gobierno. Se necesitan políticas transversales, trabajadas desde todas las Administraciones para conseguir incluir alimentos provenientes de nuestra pesca artesanal en los comedores dependientes de las Administraciones. Esta es una propuesta que se aprobó ya en esta Cámara. Ahora esperamos que se redacten las cláusulas sociales y ambientales en las compras públicas de alimentos que aseguran la compra prioritaria, por tanto, de los alimentos de cercanía y de calidad, y, en este caso, de la pesca artesanal asturiana. El Ayuntamiento de Oviedo acaba, por ejemplo, de incluir estas cláusulas para sus comedores escolares cosa que favorecerá a la pesca artesanal asturiana. Cuando decimos que el Gobierno asturiano tiene que instar al Gobierno español a adoptar medidas de protección, promoción e incentivación de la pesca artesanal, dado que se utilizan métodos de pesca sostenibles, que es una forma de pesca a pequeña escala que genera, además, miles de puestos de trabajo y dinamizar, además, la actividad en las localidades costeras. Estas políticas de protección deben de pasar por compensar también las paradas biológicas y regular que los mínimos de esos días de pesca, que están establecidos ahora mismo en 120 días, se revisen para acceder a las ayudas de paradas biológicas, ya que cuando las cuotas son reducidas, lógicamente, el número de días que se va a dedicar a la pesca es menor. Y, entonces, habrá que revisar esa normativa y obligará mismo a que solamente se subvencionan cuando existen 120 días de por medio. Por otra parte, el sector artesanal se merece un reconocimiento específico y que las ayudas de los fondos europeos marítimo-pesqueros tengan líneas de ayudas negociadas con todo el sector para que se pueda adaptar a las exigencias que obliga ahora mismo la política pesquera comunitaria, en lugar de ser fondos destinados realmente a la reconversión, que es lo que están haciendo estos fondos. Para esto es imprescindible que todo el sector participe en los grupos de acción local, ya que hasta ahora no han participado en la elaboración de las estrategias pesqueras que se necesitan para los fondos europeos marítimos-pesqueros, para estas estrategias. El sector no ha sido partícipe mayoritario, alguna parte del sector sí, pero mayoritariamente no. Así nos encontramos con estas estrategias que realmente están muy alejadas de nuestro sector. Demandar de la Unión Europea que se estudie los descartes generados por la flota de artes menores y sobre los cuales se puede aplicar la devolución cero. Bueno, pues el descarte en pesca consiste en la devolución al mar de las capturas no deseadas, vivas o no, pero no alcanzan o la talla mínima o porque el pescador no dispone de las cuotas para esa especie. Es algo que progresivamente se impone y es la medida estrella de la actual nueva política pesquera comunitaria, pero los destinos de estas capturas y las ayudas a las inversiones necesarias que haga de la pesca selectiva un objetivo deben de redactarse adecuadamente. Por eso pedimos que se revisen. Solicitamos también a la Comunidad Económica Europea que adopte una definición de esta pesca artesanal, como ya hemos dicho anteriormente, consensuada por el sector, y que tenga en cuenta las especiales características del tipo de pesca sostenible que fija población en las localidades costeras y es respetuoso con el ecosistema marino. Estamos volviendo a decir que nosotros incluimos prácticamente el 90% de la pesca asturiana dentro de lo que sería favorecido por esta definición y esperamos que pueda llevarse a cabo en la Unión Europea con el asesoramiento del propio sector. En Asturias y con criterios compartidos podríamos decir que se cumpliría con los objetivos de la política pesquera comunitaria que pretenden garantizar que la pesca sea sostenible desde el punto de vista medioambiental, social y económico y que ofrezcan a la ciudadanía una fuente de alimentación buena para la salud. Pero falta dinamizar a nuestro sector pesquero y asegurarles un nivel de vida que no se tiene actualmente en esta comunidad. Deben ser escuchadas las peticiones del sector al respecto y dotarlas en primer orden a este sector artesanal de los totales admisibles de captura y en cantidades suficientes de todas las especies sometidas a cupo. Perdón, es que como no tengo, no he podido controlar. El sector demanda que la pesca de práctica artesanal en aguas interiores del Estado y de la comunidad sea prioritaria en el reparto de especies sometidas a estos totales admisibles de captura y en la financiación de las paradas biológicas. Y esto es lo que esperamos que demande el Gobierno de Asturias tanto al Gobierno español. Gracias. 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 Gracias.